Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar agradecer a la Comisión de Educación que trató este proyecto y que le dio dictamen de aprobación y obviamente solicitarle a mis pares la aprobación del mismo. Bueno, quiero decirle, Presidente, que el Corso de Flores este año cumplió 118 años, que no solamente estamos hablando de historia, que bien la comentó el Senador de la Poma, sino que también en actualidad estamos hablando de cientos de artistas que noche tras noche pasan por los corzos de Cerrillo, más de 20 agrupaciones que desfilan cada noche. Es mucho lo que se mueve atrás de un corso. Muchas personas que trabajan, no enero y febrero, desde ya, estamos en fines de octubre. Bueno, hace meses que las agrupaciones ya vienen trabajando, que se juntan, que ven la forma de recaudar fondos para sus trajes. Es una historia realmente muy interesante el tema de la actividad de los corzos. Pero no solamente hablamos de corzos, hablamos del carnaval, que es mucho más amplio que los corzos. Es decir, las carpas, todas las actividades carnestolendas que se hacen en Cerrillo. Creo que nadie duda de lo que legítimamente se ganó Cerrillo, que es el nombre de capital del carnaval. Varios de los senadores y mucha gente me preguntaban, pero Cerrillo ya es la capital del carnaval. Y la verdad que sí, prácticamente sí, pero no había nada que hasta ahora, ningún instrumento legal que así lo diga. Por eso el proyecto que presenté, porque creo que se lo ha ganado con historia, con tradición, con cultura. Y eso hace muy bien al departamento y a la historia de nuestra Salta. Por eso le pido a todos que nos acompañen con su voto afirmativo. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Se va a poner en consenso.